Cuando una persona tiene libertad de elegir, elige lo que le sale de adentro, lo que ha recibido de adentro. Entonces, ¿dónde empieza la violencia? ¿dónde empieza la ignorancia? ¿dónde empieza el ser humano? El mal humano, en el hogar. Porque a los padres hasta ahora no se les ha enseñado pedagogía familiar, medicina del hogar, decoración, jardinería, etc. Tienen que educan a los hijos o maleducan a los hijos a su capricho, ¿no? Como aprendieron de sus padres anteriores. Así educan a sus hijos. Mientras no se ponga el dedo en la llaga, pues entonces no habrá paz en el mundo. ¡Gracias!